¿Tú conoces la historia real de la pelea entre Higuaín y Gago que provocó que Maradona le quitara la oportunidad a Messi y Argentina de ganar una Copa del Mundo? ¿No? ¿En serio? Bueno, no me extraña, muy pocos la conocen en realidad. No la conozco ni yo, imagínate. Sí, creo que es mejor para vos que nunca la conozcas, así que mejor andate al canal de vos, y no a cualquier otro, che. Antes que nada, ¿has escuchado hablar del efecto mariposa? El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Es decir, las pequeñas acciones son capaces de causar grandes efectos en donde menos lo esperas, y eso fue justo lo que provocó una decisión de Maradona en 2009, tras una terrible pelea entre Higuaín y Gago, una decisión que terminó costándole una Copa del Mundo a Argentina en 2014. ¿Qué hiciste, Diego? ¡Nada, chépiro! Esos pitontos, ¿sabés que exageran todo? Unos meses después de que Maradona tomara las riendas de la selección argentina previa al Mundial del 2010, las dos jóvenes promesas del albiceleste pertenecientes al Real Madrid, Fernando Gago y Gonzalo Higuaín, tuvieron un brutal enfrentamiento derivado del amor de una mujer, una joven actriz llamada Micaela Vásquez, la cual, según lo redactado por la prensa del corazón de aquellos años, aseguran que primero salió con Gago y el Pipita Higuaín intentó chapulinear a su pana, lo que obviamente rompió para siempre la relación entre ellos. El conflicto escaló a tal magnitud que cuando Maradona se dispuso a convocar a ambos a la concentración de la selección para un partido eliminatorio, Gago habló con él y le dijo, ¿Es él o yo, Diego? Intentando que se borrara para siempre Higuaín de las convocatorias del albiceleste y tomando en consideración la relación previa de Maradona y Gago quienes compartían el mismo amor por Boca Juniors, el Diego decidió quedarse con el exeneise como seleccionado, prometiéndole no volver a llamar a Higuaín. ¡Qué bueno, por chapulín! ¡I feel you, bro! He estado así, Perry. Sin embargo, las lesiones de Gago comenzaron poco a poco a mermar su carrera y Maradona volvió a convocar a Higuaín, ya que Gago dejó de ser un obstáculo para ello, rompiendo así la promesa que había hecho. Bueno, nada más me rompió la promesa, sino que me rompió el ojete. ¿Por qué volviste a convocar al fachato así, ese nene? ¡Qué bueno, Shui! ¿Qué efecto hubiera producido que Higuaín en verdad no hubiera regresado a la selección? ¿Se habría convertido en otro elemento como Icardi vetado del albiceleste por haberle bajado la novia a un excompañero? El día que me divorcie me volvieron a llamar, ¿eh, no? O más sencillo aún, al todavía no haber debutado con la selección mayor de Argentina, pudo haber optado por la francesa por tener la doble nacionalidad. ¿Y saben lo que eso significaría? ¡Qué huevaín no hubiera fallado aquel mano a mano contra Alemania en 2014! ¡Y Shui ya sería campeón del mundo! ¡Si hasta este petón tú la metía! ¡Vaya, vaya, Mesías! ¡Eso me interesa! ¡A quién hay que metérsela! Esto, queridos subinautas, es a lo que llamamos efecto mariposa en el fútbol. Y Maradona no hubiera roto su promesa con Gago, seguramente Argentina sería campeona no solo del Mundial de Brasil 2014, sino también de la Copa América 2015 contra Chile, en donde también el Pipita cometió un par de groseras fallas. Y con este par de logros, Argentina nunca hubiera tenido una crisis de títulos. Ya no habría debate sobre quién es el mejor jugador del mundo. ¿Y qué digo del mundo? ¡De la historia! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena decisión tomaste, Dieguito! ¡Por eso eres tan grande! ¡Y ego le sienta, viste! ¡No me rompan los balones de oro, nene! ¡Terrible efecto mariposa! ¡Like, comenta y comparte si quieres la historia del efecto mariposa en la carrera del bicho que lo cambió todo! ¡Ja! ¿Entonces querrás decir el efecto mariposo, aunque no? ¡Oye, mi pulguito! ¡De una! ¡Suscríbete al canal!